¡Hola! Dejando mi alma desolada, mi alma encadenada a no verme más Yo quiero que comprendas que mi amor nada más me merece una sola persona Y hoy no sabes con qué va y eres tú, solo tú, solo tú, nada más Y tú, solo tú, solo tú, nada más Ahora, sé que te vas, ahora prefieres marchar Dejando mi alma desolada, mi alma encadenada a no verme más Yo quiero que comprendas que mi amor nada más me merece una sola persona Y hoy no sabes con qué va y eres tú, solo tú, solo tú, nada más Y 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 tú, solo tú, solo tú, solo tú, nada más Te amo demasiado Nací para adorarte Te amo demasiado Y tú, solo tú, solo tú, nada más Y tú, solo tú, solo tú, no me encanta Y tú, solo tú, solo tú, no me gusta Y tú, solo tú, solo tú, solo tú, sin cuidarte Gracias por ver el video. Te amo demasiado, nací para adorarte, te amo demasiado, nací para adorarte, tal vez ni en mil años ya puedo olvidarte, tal vez ni en mil años ya puedo olvidarte. La, 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 la ¡Gracias! 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 Y ese amor que alimenta a mi fantasía Es mi sueño, mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, el perfume de herida Eres todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacerme el amor Lo que come, que bebe, que da, que decide Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacerme el amor Lo que come, que bebe, que da, que decide ¡Gracias! Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacerme el amor Lo que come, que bebe, que da, que decide Todo hombre que sabe querer Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacerme el amor Lo que come, que bebe, que da, que decide ¡Gracias! 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 Y en la pista fatal de mi destino Una bala, mujer, cruza el camino Soy comparsa, que jugo mi vida Pero siento que mi alma está perdida ¡Gracias! Un payaso, soy un triste payaso Que oculta mi fracaso con risas de alegrías Que me llenan de espanto Un payaso, soy un triste payaso Que en medio de la noche Me pierdo en la penumbra Con mi risa y mi llanto No puedo soportar mi careta Y ante el mundo estoy riendo Y dentro de mi pecho, mi corazón Sufriendo ¡Gracias! ¡Gracias! Soy un payaso, soy un triste payaso Que en medio de la noche Me pierdo en la penumbra Con mi risa y mi llanto ¡Gracias! 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 Y ante el mundo estoy riendo Y dentro de mi pecho, mi corazón Sufriendo Payasor Soy un triste payaso Que en medio de la noche Me pierde la penumbra con mi risa y mi llanto No puedo soportar mi careta Y ante el mundo estoy riendo Y dentro de mi bella mi corazón sufriendo Payaso, payaso Tal vez te olvide usted y tal vez me olvide de ti Oh, 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 pero esta vez aprendí que no se debe mentir No, 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 de una promesa vivir Y yo no puedo seguir pensando en ti Cada momento voy tropezando en el sol Y es que no queda nada entre ti y yo Si estoy llorando Es que te extrañe corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar Que te amé como yo nunca imaginé Estar en tu piel Cada momento donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo que será Un eterno suspirar Amauri Amauri Y cada momento Y cada momento voy tropezando en el sol Y es que no queda nada entre ti y yo Si estoy llorando No es que te extrañe corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar No podrás olvidar Que te amé como yo nunca imaginé Estar en tu piel Cada momento donde estés Siempre habrá un lugar A tu recuerdo que será Un eterno suspirar ¡Suscríbete al canal! 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 Si otros brazos te da aquel calor que te di Sería tan grande mis celos que en el mismo cielo me vuelvo a morir Y es tan solo un pensamiento, no es de mis momentos de locuras Me confiesas que cuando me besas eres tan mío Como la playa del mar Si Dios me quita la vida antes que a ti Le voy a vencer el ángel que gire tus pasos Si otros brazos te da aquel calor que te di Sería tan grande mis celos que en el mismo cielo me vuelvo a morir Y quisiera ser como tú Que nada te importa Quisiera ser como tú Sin sangre en las venas Vivir, vivir como vives Con puras mentiras Y ser el amo del mundo Y ser el rey de la vida Pero la buena suerte No es para mí Porque con todo el alma Me enamoré de ti Y tener que aguantarte Sin respetar mi orgullo Pero aun que tú no quieras Yo sigo siendo Tuyo Yo sigo siendo Tuyo 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 Para que me llene de calor Buscando una chica buena Para que me llene de calor Caminando voy sin rumbo No sé ni dónde parar Buscando quien guíe mi corazón Y su palpitar Buscando quien guíe mi corazón Y lo haga cantar Quítame la pena corazón Quítala, quítala de mí No ves que me muero si tú no estás Cerquita de mí Quítame la pena corazón Quítala, quítala de mí No ves que me muero si tú no estás Cerquita de mí Solito con mi pena voy Sin tu cariño nada, nada, nada Soy Lonely with my pen and going Without your love I don't know what happened aquí Solito con mi pena voy Sin tu cariño nada, nada, nada Soy Lonely with my pen and going Without your love I don't know what happened aquí Coniar el fútbol Sin tu cariño nada, 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 nada I don't know what happened aquí No es boom Lo Åcaste la pena Yo soy He recibido una cárcita tuya Donde me dices adiós sin alma Yo me pregunto cómo puedo ahora Seguir viviendo si no me adoras ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es y quién se ha robado tus besos No te oigo Donde reinará el dulce mirar que me siento ya Y yo no sé si te perdí sin quererlo Y hoy tengo ante mis ojos una foto donde estás Sonriéndome, última limosna que me das ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es tu vida que ayer me afué He recibido una cárcita tuya Donde me dices Yo me pregunto cómo puedo ahora Seguir viviendo si no me adoras ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es y quién se ha robado tus besos Donde andará el dulce mirar que no siento ya Y yo no sé si te perdí sin quererlo Y hoy tengo ante mis ojos una foto donde estás Sonriéndome, última limosna que me das ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es tu vida que ayer me afué Dime de quién es tu vida que ayer me afué ¡Esa! A Bayaquim Béme Ciel Se fue 2022 Y esto es Para usted A Bayaquim Béme Ciel Saludos para Francisco Cruz Felicum Béme Ciel Feliz Navidad para todos Felicum Béme Ciel A mí me llaman Felicum Béme Ciel 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 Me sentía muy feliz Me gusta la fiesta, me gusta bailar Me gusta el vacilón Pero no me gusta que me digan Felicumbe 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 ¡Felicumpe! ¡Gracias! 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 ¡Muchas felicidades! ¡Dominicano, donde estés! ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! Bueno, dominicano, donde quiera que estés, recuerda que esta isla es tuya. Solamente tuya, digo tu parte, la otra se la dejamos a los vecinos. Por la gracia de Dios, por alta que estén estrellas, no me olvido de mi gente. Quiero ser fiel a mi tierra y cantar sencillamente. Y no quiero que se me olvide mis primeras inquietudes, el color de mi bandera. Y sentir dominicano, dominicano soy, un luminoso milagro de amor. Un pedacito de verde esperanza. En el mismito camino de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dominicano, me amo Cuando pienso en guerra dominicana Donde nacen las cánceres sentidas Es el día donde tengo mi familia Moriré por la loma de cabrera Es el día donde tengo mi familia Moriré por la loma de cabrera Si al día me enamoro de verdad La mujer que yo quiero de saber Que bien diré que eres fatal 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 Eso tiene que ha sido el alma mía Yo con nada puedo comparar Eso tiene como una melodía Que bien diré que eres fatal Que bien diré que eres fatal Acabamos de cantar Como yo soy el hombre agradecido Que me gusta dar estas ejemplos Que mi amor regresa a tu hijo Y que te viví ahora con respeto Quédate aquí tienes a Fernando Y que viví ahora con respeto Pego un grito de emoción Bien bonito a mi nación Y con todo el corazón Yo le canto a mi región Pego un grito de emoción Bien bonito a mi nación Y con todo el corazón Yo le canto a mi región Señorita Que Dios la bendiga Pego un grito de emoción Bien bonito a mi nación Y con todo el corazón Yo le canto a mi región Hoy a mi nación le quiero dedicar a todas las señoritas del mundo que son nuestras señoras, nuestras mujeres, nuestras madres, nuestra todo, nuestras damas, ok, vamos arriba, vamos a vivir Buñarita tan bonita Son tus ojos que me incitan Si supieras que al mirarme Me hace daño sin saber He tratado de acercarme He intentado confesarme En las noches me despego por su cuerpo He sentido distraído No recuerdo si respiro Convencido de que estoy enloquecido Sorprendido Señorita tan bonita Y que tiene lo que mi alma necesita Para llenar este vacío Que me irrita Señorita tan bonita Tan ardiente Tan ingenua y transparente Se ha quedado de repente De mi mente El deseo de besarla Y llegar a conquistarla Para siempre Tratado de acercarme He intentado confesarme Que en las noches Me despego por su cuerpo He sentido distraído No recuerdo si respiro Convencido de que estoy enloquecido Sorprendido Señorita tan bonita Usted tiene lo que mi alma necesita Para llenar este vacío Que me irrita Señorita tan bonita Tan ardiente Tan ingenua y transparente Se ha quedado de repente De mi mente El deseo de besarla Y llegar a conquistarla Para siempre ¡Esa! ¡Señorita! Tan bonita Tan bonita Tan ardiente Tan ingenua y transparente Se ha quedado de repente En mi mente El deseo de besarla Y llegar a conquistarla Para siempre ¡Esa! 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 ¡Esa!